¿Estás cansada de esa lluvia que no te deja salir a pasear por las calles? ¿O de ese típico paraguas que se te cae y hace que se moje toda tu ropa y pierdas tiempo lavándola y secándola? ¿O de que tus hijos se resfrien tan solo yendo al colegio? Pues te traemos la solución, Neverwet, el producto hecho para ti, tan impermeable que ni una sola gota tocará tu cuerpo, además de mantenerte en una temperatura ambiente. Ya no pases males ratos debajo de la lluvia al olvidarte de tu paraguas. Gracias al Neverwet, eso ya no es una opción. Este producto de gran amplitud te deja caminar cómodamente bajo la lluvia, además de traer un botón que lo convierte en un objeto portátil y súper cómodo para meterlo en la mochila. Llevo seis meses ocupando Neverwet y me encanta, me ha cambiado la vida. Ya no tengo que perder tiempo secando la ropa, guardándola, no gasto electricidad, es lo mejor que me ha pasado. Y más encima cada vez que salgo y está lloviendo no me mojo y es súper calentito. Bueno, mis alumnos usan Neverwet y he notado un cambio radical en la asistencia y en la hora de llegar a las clases. Ya no hay atraso, no hay problemas de taco, aquí a la salida del colegio los alumnos entran y salen, todas además secos. Entonces yo puedo dar fe de que el Neverwet es un excelente producto, de hecho yo también tengo mi propio Neverwet. Lo uso, lo uso regularmente en invierno, tengo uno para mi hijo, en talla pequeña por supuesto. Y somos una familia feliz que hemos evitado los resfríos durante este invierno. ¡Suscríbete al canal! Y si no hay tiempo de frío, este producto es esencialmente para que eso lo pase. Y además para que estar en la lluvia sea algo placentero en vez de algo desagradable. Ahora vamos a llevar a nuestra señora modelo preciosa, hermosa Nicolés Descasó, que nos trae un colegio. ¡Ay, qué alarma, señor! Buenas tardes a todos. Bueno, acá les traigo el producto recién salido de la fábrica. Sí, a ver, cuéntelo por favor Nicolés Descasó. ¿Yo me lo puedo? Exactamente, yo les explico un poco lo que es este producto. Este producto consiste principalmente en una campana hermética de unas materiales especialmente resistentes al agua y transparentes. Esta campana, además de protegerse contra la lluvia, es muy cómodo. Además de ser resistente a la lluvia, es muy cómodo porque tiene un sistema ergonométrico que se adapta a tu cuerpo. Sí, tengo mucho espacio, como que podría leer acá. Exactamente, pero es la salamina. Deja de decir, el nuevo igual que está diseñado para que uno pueda leer. Ay, me encanta. Quiero dos, me lo creo ya, me encanta ahora. Bueno, pero se llama ahora, se llama ahora. Además de este hermoso producto, bueno, la modelo no se la puedo llevar, pero... Además de este hermoso producto, se llama la versión para perros. ¡No! ¡Genial! Así que usted puede salir con su perro y usted bajo la lluvia y sin mojas. Ya, me encanta, me encanta. Pero no sé si notaste lo otro. No, que no sé. Acá tiene una pequeña calefacción, ¿ya? Y esta calefacción lo que hace es calentar con el sistema... Sí, lo siento. Lo siento completamente, me siento como en verano así. Me siento súper agradable, siendo que en el exterior hace 5 grados Celsius. Y además tiene un súper botón que tú cuando lo apretas... No, ese no es, ese es para la aplicación. Este de acá, tú cuando lo apretas, transforma el Neverwet en un tamaño muy portátil. ¿Sabes qué? Le voy con el puerto. ¡Me encanta, me encanta! Llame ya, porque si llama ahora, llevará el maravilloso producto Neverwet para su mascota. Y además, tendrá un 50% de descuento. Es increíble, llame tan solo al 600-600-9200. Neverwet, siempre te acompaña a mojarse, no es una opción. Ahora, nos vamos a viajar con nuestra increíble presentadora, Javina. Javina, paso por favor. Gracias, Max. Porque sí, ahora es el momento más importante entre todas ustedes, todas las chiquillas y todos los amantes de K-Pop estarán esperando. Aquí, en este escenario, en Chile, tenemos al famoso cantante Don G de Supergirl. ¡Adelante, por favor! Bueno, como ustedes ya saben, Don G va a estar a punto de sacar su bioclip de su última canción, en el cual nuestro producto Neverwet aparece. ¿Nos podría contar como si yo te acerense? Gracias, gracias. Bueno, para entender mejor lo que ha dicho, acá tenemos el video de su producción. ¡Adelante, por favor! ¡Adelante, por favor! Tú, sí, tú, ¿qué estás esperando? Llama al 600-609-200 y te llevarás tu Neverwet para ti y para tu mascota a un precio súper recomendable. ¡Maldita, por favor! me volvió la hueta ahora ahora gente compra Neverwith parecía el coreano vale